La canciller alemana Angela Merkel realizó una visita oficial a México donde fue recibida por el mandatario Enrique Peña Nieto, quien brindó la bienvenida en el Palacio Nacional ubicado en el primer cuadro de la capital azteca. Los gobiernos de México y Alemania sellaron un compromiso para seguir fortaleciendo su relación política, comercial y de inversión, al tiempo que se comprometieron a seguir impulsando los mecanismos de cooperación multilateral en diversos temas como la consolidación de la recuperación económica global y acciones para combatir el cambio climático. La visita de Merkel a México ocurre en un momento crucial para el mundo, en el que es sumamente importante defender los valores compartidos, la democracia, el libre comercio, la protección del medio ambiente y los derechos humanos. En primer lugar, hemos de reconocer que Alemania valora a México como uno de sus principales socios de América Latina. Alemania es el mayor socio comercial de México en la Unión Europea, con un comercio cercano a los 18 mil millones de dólares. Hoy, más de 1.900 empresas alemanas tienen presencia en México y contribuyen a la generación de más de 120 mil empleos. A su vez, Merkel destacó que ambos países han reafirmado sus compromisos multilaterales y seguirán sobre esa misma línea en foros como el G20 y otros a favor del medio ambiente. Al respecto del Tratado de Libre Comercio, Merkel expresó el respaldo de Alemania hacia México y dijo que su país está preocupado por esta renegociación, puesto que intereses de la inversión alemana que exporta hacia los Estados Unidos. Para empezar, es una buena noticia que haya un diálogo para intentar lograr alguna mejora y les deseo a los países afectados, Canadá, Estados Unidos y México, mucho éxito. Y también resaltar lo que acaba de decir el señor presidente. Hoy ha aprendido que en materia de energía en este acuerdo de libre comercio todavía no se había hecho nada. Y entre tanto, la situación del abastecimiento energético ha cambiado mucho, sobre todo en Canadá y en los Estados Unidos. Así que espero que estas negociaciones sean colmadas por el éxito. Merkel también destacó que es importante el apoyo para combatir los índices de violencia, inseguridad y corrupción generados por el crimen organizado para generar un clima de certidumbre ante la inversión extranjera. En cuanto a la gobernanza, por supuesto es importante que en todo el territorio mexicano haya estructuras que luchen contra la corrupción, donde haya transparencia, y sabemos que la lucha contra el crimen organizado es un reto difícil, y por ello queremos ayudar donde sea posible para apoyar a México en esta lucha. Durante su mensaje, Merkel externó su preocupación por la situación actual que vive Venezuela, e instó al diálogo entre los involucrados para llegar a un fin satisfactorio de este conflicto. Escuché muy atentamente lo que me contó el presidente. La situación es preocupante. Lo único que podemos hacer es invitar al diálogo y tomar alguna influencia. Pero para la gente en Venezuela la situación es realmente muy difícil y la solución no es fácil. Estamos todos muy preocupados. Al menos yo estoy muy preocupada por la situación actual en Venezuela. Peña Nieto y Merkel también encabezaron un evento empresarial con una exposición de la digitalización de la industria alemana 4.0 en el Museo Interactivo de la Economía de la Capital Azteca. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.